todo eso siento yo de que le baja los ánimos y por eso que anda con esta carita todo el tiempo últimamente porque cuando entró la wendy y cuela mire por cierto viejo allá habían estado discutiendo los dos porque hiciera las cosas sabe que pensé yo sabe que pensé yo cuando cuando vino la wendy yo pensé que la wendy iba a ser la revolución para que la heidi actuara más o sea que ella le iba a probar a la heidi que le iba a sacar pero al contrario a una entrega si va pero y si empezó bien y todo pero el problema fue cuando se enamoró se apagó se opacó y el problema de que ahora no es que sí y desde saber desde cuándo ya sabe siendo un poco record recordando desde que empezaron con lo de la ella y henry desde entonces fue de que vos y la nayeli desde entonces vos teniste para abajo y te has podido recuperar pero organizarla bien y decime que no está enamorada a mí me vamos a mentir no puede pero mira a ver por qué de henry pues y está así así mirar cuando la bicha la bicha nomás se le acercan a henry ya sea ella ya sea la la cat y la cat y no estamos hablando formalidad estamos hablando formalidad no nos acercamos no más ves que especialmente te hemos visto ahora que cuando la cat y se le acerca a henry como te das cuenta que estaría dictando con henry mamo no sabe que con choco es la cosa y voce la ando los y voce era chocolate como como no está la carne mirado el papá y esto no hay tranquila es tranquila es pero porque te ponen así pues porque la cat y estaba aprendiendo a editar y me dijo mire puedo ir a la casa de los bichos para que me enseñe henry a editar y ahora que le pregunto a henry me dice yo no mal primero y con quien edita es con choco con choco vaya pero si aprendiste a editar boya no tiene que trachó con la par tuya no es que eres tu profesor me dijeron hasta medio me dijo henry si el profesor de ella es choco ahora me dijo yo 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 no me gustara alguien de esta casa lo mismo hubiera lo mismo y se acuerda que le dije voy a aprender a editar pero como no te gustó nadie no te gustó nadie me dijo ese día mire puedo 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 ir a porque salimos algo temprano a poder editar me dijo hasta como a las 10 y le dije yo me pareció raro le dije yo pero mira cómo te vas a venir sola a esa hora o sea y aquí es tranquilo y todo pero no puedes andar sola a esa hora en la noche entonces yo de más de todavía le dije llévate una cuadra y de aquí de la sede para que te vayas y si te toca irte si te toca irte a vos sola ya sea de aquí de la sede para allá que pasiva es más un poco probable menos probable de que le pase algo en el camino pero más no sabía yo de que ya tenía en el plan de que yo con la verdad a la casa no porque yo le mandé la cuadra y entonces ya no tenía la excusa de decir me van a cuidar la vida del plan yo bien saber si al principio era con henry pero el el cómo se llama el embollo aquí es de que la cat y con choco pero la wendy se muere de celo porque piensa que la cat y es con honda sí como andaba peleando yo en los días que estuve en otros días que estuve en el chat allí sentía yo la flexión entre la cat y voz y ni siquiera sabe que como como vos como vos o la que me escribí ella mejor ni escriben nada porque sabe que ahora como se le ha dado cuenta que anda comiendo diciendo que con choco ya está vestido ah jajaja y cuando vinieron de mexico me dicen a wendy mira es verdad que la cat no está aprendiendo a editar con el cojo con el resíle y yo está aprendiendo a editar sabía me estaba enojada estaba enojada que tal si choco es un camuflaje no sabía que aquel era el bueno ahora entiendo ahora quiere taparlo con chugar entonces lo que anda haciendo con este porque a chugar no no si si pero no con chugar es joder con chugar nadie agarra con chugar con solo la única que le puede hacer caso a chugar es alguien que no se ha adelantado en la mente es la única es la cataleya es la única que puede agarrar formalidad con chugar una cosa para que todo el quere yo con chugar no quiero nada nada están peleando la cara de la cataleya cuando cuando digo yo que tiene solo alguien que no tenemos estoy viendo la mente le puede hacer no le hace la cara como ya sabía que me iba a hablar jajajajajajajajaja entonces el problema wendy iniciado el celo y el enamoramiento que sentí enrique ya no lo puede disimilar el problema es de que ahorita con la nadie ya se estuvieron ahí prácticamente declarando uno al otro ahora hubo reconciliación hasta se desbloquearon ya de teléfono número y todo o sea que y sabes que dijo henry así descaradamente si vos me decía ahorita vamos y le digo la ley no creo probemos pues le dijo en el anayel así mira a la primera y ahí donde llegamos vaya entonces por eso es que llegamos a la conclusión con el diablo de que por lástima esta perro por lástima no sí sí es que sí y nosotros quisiéramos verla bien te quisiéramos ver como cuando entraste wendy como cuando entraste clara no se las quitó el problema pues pero las dos amigas de lo mismo lo mismo enamoramiento las dos más decidí que el otro martes va a venir peor todavía de pintada y seguramente lo que pasa es que ya ni cuenta se da estoy bien nada de 100 sí porque voy a poder decir que no pierde ando pero ella no te vale sí 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 se le acabó el día a la pobre cuando le contaron lo de la jenny lo de la jenny sí 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 pero mira a ver porque éste no va con él si él ya dijo grave porque él es porque él es y buscó si él mismo ha dicho de que ustedes han quedado de que no haber ser nada serio que sólo es sólo es para pasar el tiempo él lo dijo ahorita y ahí lo dijo henry de que con vos hablado claramente y que cuando vos haces escenitas así de cuando vos haces esas escenitas de celos que es lo que dice yo no sé digan a ella porque yo ya hablé con ella claramente ella es la que tiene que controlar yo como yo no tengo nada entonces por qué cada enamorarse aquí vino de que no tienen ahí lo cancelando para decirle buscó no le vas y buscó a alguien que es un amigo le va a decir buscó a alguien que es tu pareja y que anda buscando alguien más no le creo nada la cara la cara la cara es que tu cara hizo otras cosas una mirada penetrante no no yo tengo otra táctica de otra táctica que la nadie le de un besito hacía a gente enfrente mire cómo le cambió la cara ahora que ya habrá que hacer conciliar qué dolor la número un enamoramiento vaya bueno cuando estuviste enamorada de cara de rata como la vez ahora dice que no la desgraciada que está paterna la chiclín la chiclín o paterna de ella decime bien como la cosa para mí los dos están clavando ya yo creo que les va les va a llegar a pegar muy fuerte pero es que este es virrion no es paja este es paja este no lo quiere lograr el perro que la chiclín no va a lastimar otro chiste no tenemos frente a frente entonces Wendy consejo sano si de verdad quieres volver a ser la que la que fuiste no te enamores y menos de henry porque el problema es de que vos misma estás viendo las cosas de henry y acá ves que habla con otras bichas y eso te afecta directamente a la boca aquí en el desempeño de acá en cambio si vos tenés a alguien de afuera ya en san isidro donde sea que lo tenga uno va a estar viendo lo que está haciendo él o sea no te va a afectar porque mucha comida va a ver ahora pero sería lo que lo que yo te recomiendo pero en realidad como te digo a veces el corazón no se manda y y pues iba no puede ir a reclamarle porque no ha visto a menos que seas tóxica le digas me conaron y todo eso